Muy bien, ya está, ahora vamos con los tips de belleza naturales, tips para la salud. Atención, porque este es buenísimo para las mujeres y para los hombres que quieren tener un tono de piel mucho más uniforme. La piel de la cara es muy delicada, por eso toca tener mucho cuidado con las mascarillas. Hoy les tengo algunos ingredientes que van a permitir recuperar ese tono uniforme y atenuar las manchas que salen por el sol o por el paso de los años. Necesitan solamente perejil, que contiene vitamina C, pepino, que también tiene vitamina C y otras propiedades, el limón y aceite de oliva. Lo que hacen es mezclar cinco ramitas de perejil, cinco gotitas de limón, dos cucharadas de aceite de oliva y dos rodajas de pepino. Todo esto lo trituran, lo maceran y la mascarilla se la aplican en esas zonas del rostro con manchas o donde quieran recuperar la luminosidad. Ya saben, perejil, limón, aceite de oliva y pepino, como tiene ácido cítrico por el limón, es mejor que esta mascarilla se la apliquen en la noche, ya cuando se vayan a descansar con el rostro limpio, libre de impurezas, la dejan actuar de unos 10, 15 minuticos y está muy bien. Ya saben, en la noche, para que de pronto no vayan a sufrir en el día de muchas más manchas.